No es que haya un punto de vista solo. ¿Por qué? No, no. Ya la podemos retirar. La situación humanitaria. Aquellos que van a intentar ir con los nuevos civiles en Estados Unidos. Pues la verdad que está bien, la verdad es que México nos está dando un gran apoyo a todos los inmigrantes. Desde que nosotros salimos de Tapachula los están apoyando porque de pueblo en pueblo que hemos venido nos están brindando lo que es agua, comida, medicamentos, grupo beta, ambulancia, siempre ha venido con nosotros en camino. Se supone que dura tres días que nos den el aviso. Dicen que tres días va a durar, pero hasta ahora. ¿Hasta dónde va a llegar ese aviso? Primero dios hasta Estados Unidos. ¿Para eso es un aviso? Sí, primero dios, si Dios lo permite, vamos para allá. Básicamente fue centrado en el otorgamiento de visas humanitarias bajo la condición de grupos en condición de vulnerabilidad y oficios de salida para regularización. ¡Gracias por ver el video!